¿Divisores de 111? Es decir, ¿qué números dividen de forma exacta al número 111? A ver, como es un número grande vamos a descomponerlo. A ver, ¿111 se puede dividir entre 2 de forma exacta? No, porque para que sea exacto entre 2 debe terminar en cifra par y no cumple. ¿Entre 3? Entre 3 sí, ¿verdad? Sí tiene tercia, porque 111 si lo dividimos entre 3 sale 37, exacto. Ahora, ¿37 tendrá tercia? No, porque 37 entre 3 no es exacto, tampoco entre 5. Y así, porque como 37 es un número primo, solamente se le puede dividir entre sí mismo. 37 entre 37 es 1. Ya está. Para reconocer cuándo es un número primo, en las pantallas finales aparece una lista. Ahí puedes reconocer, está esa lista para que veas cuáles son los números primos. Y también, por ahí está el 37. Bien, como quedó uno acá abajo, ya está descompuesto y de acá ya sale ya. Siempre que quedan acá dos números es súper sencillo. Primero va el 1, que es divisor de todo número. Ahora va el 3, el 37. Y la multiplicación 3 por 37, que es 111. Y listo, ya está. Así de simple cuando hay solamente dos números. Si hubieran más, el procedimiento es un poco más largo. En estas pantallas finales hay esos ejemplos, así que aprovechalos.